Hola chicas y chicos que tal como estan? Aqui les traigo el preview para la semana que viene los especiales van a empezar el 18 de marzo y terminan el 24 de marzo bienvenidos a Couponing with Perla Coupones recuerda que debe tener su tarjeta de CVS y si no la tiene puede ir a la cajera y lo puede ayudar o lo puede hacer en línea y también lo pueden agarrar de esa manera recuerda también que debe de anotarse para el club de belleza y pues bueno vamos a empezar algunos de los especiales que tenemos son estos que estan aqui y este que esta aqui tenemos un CRT o un cupon de la caja roja para combinar con estos y cuponcitos asi que para que salga muy 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 bien esta oferta yo pienso que debe salir muy bien porque va a ser compras uno y el otro sale 50% off cuando gastamos 20 nos regresan 5$ en ECB y el limite es uno por tarjeta tenemos cupones para eso y tambien CRTs para esto asi que hay que combinar todo eso para agarrar una mejor oferta el cover girl esta compras uno y el otro sale 50% off tenemos cupon de 2$ aqui indica que va a venir un cupon de 2$ el problem igual es compras uno y el otro sale 50% off pero en estos no estamos recibiendo ECBs esto que esta aqui a L'Oreal esta compras 2 y te regresan 5$ en ECB limite de 1$ por tarjeta recuerda que tenemos las sombritas esas que podemos agarrar y yo creo que ustedes tienen cupones verdad Maybelline esta compras 2 y te regresan 5$ en ECB limite de 1$ por tarjeta asi que muy muy buena oferta muy buena oferta estos son poster Kellogg eh mira esta a $1.99 y tenemos un cuponte en la compra de 2 nos quita 1$ dice aqui que va a venir esta semana asi que espero que ustedes si quieran aprovechar esta oferta la hagan eh a ver esta oferta pensé yo que era la misma ah no perdon estos son body wash verdad si estos son body wash y estos son los acondicionadores y todo eso bueno estan a 2$ por 8 y tenemos cupón de 3$ en la compra de 2$ y tambien la caja roja nos va a estar dando un cupon ahi de 2$ en la compra de 2$ y recuerde que tambien a uno lo puede combinar con cualquier CRT o cupon de la caja roja de 2$ en la compra de 2$ y recuerde que tambien a uno puede combinar con cualquier CRT o cupon de la caja roja de 2$. en champú y acondicionador que tenga usted verdad mire estos están en fronés los sprays estos están a cuando gastas 15 te regresan 5 dólares ni civil límite de uno por tarjeta tener un cupón de este de 10 dólares y de este de 6 dólares así que muy buena buena oferta vamos a ver cómo nos sale verdad si usted ocupa eso es bueno el especial este que está aquí está a compras 20 y te regresan 5 dólares en y civil tenemos las aguas están a 2 x 14 tenemos cupón de 2 dólares en la aplicación y también lo puede combinar con cualquier ciudad y de productos femeninos a mí la caja roja me dio otra vez otro cupón de pantene así que te lo voy a hacer esa combinación otra vez cuando compras 33 están 3 por 12 y tenemos con de 3 dólares que va a salir y pues el si artista lo puede combinar con eso estos están bauticharming están a 9.99 un cuponcito solamente de 25 centavos el que tenemos para eso en el game y están a 4.94 tenemos un cupón de 2 dólares y este que está aquí tenemos un cupón de 2 dólares para el time en la aplicación y 74 centavos para esto los easy apps puede ser que están a 9.99 y recuerda que yo les enseñó una especial que había para estos en la target si usted no ha visto este vídeo míralo porque está muy 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 bueno es decir bien es la de la semana de mi compra fue la que ahí no ahí lo puse esto que están aquí están a 5.94 tenemos un cupón en la aplicación de un dólar no nos regresan nada estos están cuando compras o se regresan 2 dólares ni si bien está a 9.99 tenemos cupón de 75 centavos para esto límite de 1 por tarjeta no tenemos especial aquí estos están a 1.99 y tenemos un cupón de 25 centavos 4.94 tenemos un cupón de 2 dólares pienso yo creo al menos que se lo haya gastado ya verifique eso porque recuerde que solamente lo puedes hacer una sola vez el purex está compras uno y te regresan 7 dólares en y si bien recuerde que es para las botellas grandotototas 4.99 en el norte en cuelten tenemos cupón de 1 dólar que va a venir pero no nos regresan nada y igual pavs ahí está 74 centavitos cuando el cupón citó estas tarjetas que están aquí google play están a cuando gastas 50 te quitan te regresan 10 dólares en y civiles verdad los dulcecitos y todo eso mira está para que usted lo mire este los pistachos tenemos cupón para los pistachos chicas así que hay que verificar eso para ver si nos sale bien a ver cómo nos sale y cuál es la restricción en el cupón estos están a compras uno del otro sale 50 por ciento y acá arriba hay un especial de cuando gastas 30 te regresan 10 dólares en ICB con estos productos que están en esta cajita verdad que más que más chicas mire todo lo del maquillaje aquí se lo voy a pasar rápidamente bueno voy a gastar 10 te regresan 5 límite de 3 por tarjeta en melani así se lo paso solamente para que se lo vean en la china recuerda que podemos imprimir cupones para eso el vestigio en forma de estar gastas 12 te regresan 8 dólares en ICB y al fin y acá arriba está el que que vivir en casa es 15 te regresan 5 dólares en ICB el cover girl recuerde que está compras uno y el otro sale 50 por ciento off este en sal y castan está gastas 12 te regresan 5 dólares en ICB limitado no por tarjeta y ten a mí me la caja roja me dio un cierto y para eso que está aquí entonces para los tratamientos así que voy a ver si lo hago o no lo hago en beauty 360 gastas y se regresan 3 dólares en ICB en el mua está gastas 10 te regresan 4 dólares en ICB para eso no hay cupones el alma y fíjese que no me recuerdo cuando se cuando se termina el cupón del alma pero es gastas 10 se regresan 4 dólares en ICB el cupón que tenemos creo que es de 3 dólares pero no recuerdo yo cuando se termina ese cuponcito este mire aquí el especial de acá arriba está gasta 15 te regresan 5 dólares en ICB los tres se me van a ser a dos por ocho tenemos cupón de 3 dólares en la compra de dos y lo podemos combinar con los CRT ya saben verdad ustedes en el nexus fíjese que hay un especial si usted no sé algunas personas recién su cupones antes porque no sé los ordenan o tú sabes bueno estas personas van a poder hacer este especial solamente si tienen early activation verdad entonces sería muy muy bueno pero igual mira están a gastas 20 te regresan 10 dólares en ICB porque el límite de ahorita está a gastas 12 y te regresan ya no me acuerdo cuánto es pero para la semana que viene este va a ser el especial bueno así que si usted quiere hacer el de esta semana para hacerlo early activation o de esta que está aquí pues igual verdad bueno en esta semana de este sábado va a salir mejor pero este ya lo explique así rápidamente mire la vaselina está compras uno y el otro sale 50% cuando gastas 15 te regresan 5 dólares en ICB y survey está a gastas 30 te regresan 10 dólares en ICB límite de 1 por tarjeta indica que que va a haber un cupón el garnier está 2 por 7 y nos regresan 2 dólares en ICB no sé si hay cupón para esto igual yo casi nunca los recibo pero sería bueno que lo recibiera verdad el garnier está cuando compras 2 se regresan 5 dólares en ICB y mira dice aquí excluyen las mascarillas si hay que ver qué otra cosa podemos agarrar que sea más baratita y que nos guste a nosotros y que podamos probar verdad y toda la cosa bueno eso que están aquí los mecham están a 3.99 nos van a regresar un dólar en nuestro bug y tenemos un cupón de un dólar o sea que nos va a salir a 1.99 límite de 3 por tarjeta igual tenemos algunos CRT de desodorante si usted no los ha usado combínelo con esos el soft soft están a 2 por 7 en los regresantes dólares en ICB tenemos cupón de 75 centavos no sé si todavía está válido y también tenemos el CRT o cupón de la caja roja para eso esto que están aquí el Old Spice y Secret están a 2 por 5 tenemos cupón de un dólar en la aplicación de CBS y recuerde que lo podemos combinar con cualquier CRT de desodorantes que a mí me dio muchos no sé si he estado comprando bastante desodorantes o que el especial de Head & Shoulders está a gastas 20 te regresan 5 dólares en ICB están a 2 por 12 y tenemos cupón de 2 dólares en la aplicación y estos tratamientos están a compras uno y el otro te sale 50% off en 3 dólares en la aplicación de CBS del cuponcito el L'Oreal está a gastas 15 te regresan 5 dólares en ICB en límite de uno por tarjeta y están a 2 por 8 yo creo que ustedes tienen cupones para eso yo ya saben verdad que a mí no me llegan a eso es el L'Oreal ya hablamos de eso este y acá también ya hablamos de eso gastas 15 te regresa 5 dólares en ICB si ustedes tienen un cupón de eso pues pues ahí usan los usan los dos y unos lovers mire está a gastas 20 te regresan 5 dólares en ICB indica aquí que tenemos un cupón que va a venir de 2 dólares para lax y para el top y el otro la otra oferta es que está uno compras uno y el otro sale 50% así que muy buena oferta ya saben que yo no he estado comprando nada de esto aquí en CBS le voy a tratar a ver si todavía si si me sale no me sale pero chilete está a compras cuando compras 2 te regresa 6 dólares en ICB y el cheque está a cuando compras 15 te regresan 5 dólares en ICB pero recuerde que tenemos una mejor oferta en target para la semana que viene porque va a haber un cupón de household y podemos usarlo en eso y yo creo que yo les enseñe como hice yo la compra y la van a hacer igualita en el vídeo pasado que hice cuando van a hacer igualita solamente que van a incluir el cupón de household de target verdad en target verdad no voy a hacerlo en ICB les tienen estas compras uno y el otro sale 52 compras uno y te regresan 2 dólares en ICB límite de 2 por tarjeta incluye el toothpaste y el toothbrush pasta dental y para ir cepillos dentales pero que sean de múltiples verdad o sea más de uno las toallas sanitarias y todo esa cosa todo esto está aquí mire está 2 2 29 tenemos un cupón de 1 dólar no regresan nada esto está compras 2 te regresan 8 dólares en ICB y dices aquí que va a haber un cuponcito compras 2 te regresan 6 dólares en ICB compras 2 te regresan 2 dólares en ICB vamos a ver cómo sale esto creo que tenemos cuponcito creo que tenemos cuponcito para eso también eso que están aquí están compras 2 te regresan 4 dólares en ICB compras una y la otra se salen 50% límite de 1 por tarjeta y yo tengo CRT para esos y hay cupones entonces hay que ver qué se puede hacer Chris están las 3 por 10 mira acá arriba ay pero vamos a ver bueno que más que más chicas se lo voy a poner así rapidito el honest bueno los weapon pero los honest diapers están también en especial en la tarjet chicas si quieren ir a ver ese especial también antes de que se acabe y las medicinas pues ya les enseñé lo de el cuponcito y todas las cosas bueno chicas pues es todo lo que tengo yo por ahorita y espero que esto les sirva a usted para planificar sus compras y que pueda usted compartir con sus amigas que están aprendiendo a usar los cupones y pues recuerde que la mujer sabia edifica su casa y que es mejor la que recibí así que espero que pueda darme un like y compartir estos videitos con sus amigas que están aprendiendo a cuponear y etc etc y ya sabe verdad bueno así lo estoy poniendo así para que usted le pueda tomar una fotito o algo así y acomodar sus especiales sus cuponcitos para ver cómo le sale mejor bueno chicas pues es todo lo que tengo por ahorita hasta muy pronto recuerde que las especiales empiezan el 18 y terminan el 24 de marzo también les quería decir que voy a estar saliendo en una misión que siempre voy cada año entonces si no ven algún video es por eso no me he olvidado de ustedes solamente que pues ando haciendo la obra de Dios y bueno como siempre ando haciendo aquí allá o donde sea haciendo lo que Dios nos pide que hagamos bueno bendiciones y hasta muy pronto pero igual creo que voy a poner un video el lunes antes y les aviso cuando me voy bueno bye bye